En nombre del Padre, el Fidel Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misión al honor de San Roberto Magno, Roberto de Grande, que fue el Maestro de Santo Tomás de Aquino. Y ya con esto, nosotros nos damos una idea de la sabiduría, de la inteligencia de la que él gozó una vez que ingresó a la orden de los predicadores o dominicos. Muere el 15 de noviembre de 1880, es beatificada en 1822 y es canonizada en el propio 11 de 1931, en el mismo tiempo que proclamó un doctor de la Iglesia. Y escuchábamos en el Evangelio esto de que brille así su luz ante los hombres para que vengan sus buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos. Porque en realidad, la gloria es suya, puesto que la fuerza con la que hacemos las obras es de Dios, viene de Dios. Dios no puede recibir o alabar nada que no sea suyo. Entonces, las obras buenas nuestras son más de más que nuestras. Y ahora, vemos por qué. La gracia de nuestro Señor, la gracia de Cristo, no es otra cosa, según el Maestro de San Alberto Magno, la gracia no es otra cosa que un buen pensamiento o una santa afección o efecto que nos da Dios por los méritos de Jesucristo para inducir a ejercer los actos de las virtudes dignas de su vida. Esa es la gracia de acuerdo a Santo Tomás de Cristo. Es decir, un buen pensamiento o un afecto santo. Esta es la naturaleza. Y Dios es quien la da. Este es su principio. Y nos la da para ejercer los actos de las virtudes dignas de su vida. Este es su fin. Sin la gracia nada podemos hacer en orden a la salvación. Porque de nuestro propio fondo nada podemos sin el auxilio de Dios y de la gracia. Y para convencernos de esto no necesitamos nunca escuchar a Jesucristo cuando dice sin mí nada pueden hacer. Y San Agustín dice atienda que ya sea poco o ya sea mucho ustedes nada pueden hacer sin el auxilio de aquel sin el que nada se puede hacer. y San Pablo nos dice que no somos capaces nosotros mismos de formar un buen pensamiento y que si somos capaces es por asistencia divina. Por otro lado no tenemos más que leer las definiciones de los concilios de los santos padres como Santo Tomás de Aquino o San Agustín para entender lo siguiente. San Agustín dice no se puede hacer una obra buena sin que sea crecer por un buen pensamiento porque estando el hombre dotado de razón no puede obrar el bien sino quito y no puede quererlo si no le conoce ni puede conocerlo sin pensarlo luego dice si por nosotros mismos no podemos pensar en lo bueno mucho menos mucho menos podremos querer pues el querer es mucho más que el pensar porque por ahí hay muchos que lo piensan y no lo quieren es más dice hay muchos que quieren el bien y que lo piensan pero no lo practican por lo tanto dice necesitamos la gracia de Dios para pensar el bien para querer el bien y para obrar el bien tal forma que esa es la gracia ni lo pensamos ni lo queremos ni lo hacemos si la gracia no somos nada entonces la gracia es un auxilio de Dios que obra en el hombre y con el hombre y como todas las cosas son posibles para Dios se infiere que con su auxilio todo lo posible todo lo posible esto significa que todo lo que emprendamos y comencemos con la gracia ella nos va a sostener y concluir y por eso dice San Pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece como diciendo no en mi mismo ni por mi mismo pues de mi de mi propio yo soy nada y siendo nada nada puedo pero yo lo puedo todo en el todo poderoso y por el todo poderoso es lo que dice San Pablo entonces la gracia es el don de Dios con excelencia que empuja infinitamente todos los dones de la naturaleza es el único principio de nuestra gloria sin el cual nada podemos hacer para la salud eterna y con el cual todo lo podemos sin embargo este don de la gracia es un don que casi no conocemos y que porque no lo conocemos no lo utilizamos y no utilizarlo significa no querer el bien no obrar el bien no perseverar en obrar el bien y esto de no obrar el bien no significaría otra cosa que hasta cierto punto poder poner una resistencia a la gracia y por eso nada hay más peligroso que resistir la gracia que Dios nos da porque puede suceder que muchas de ellas Dios no vuelva a ofrecerlo si no las aprovechamos por ejemplo una inspiración un buen pensamiento un deseo de hacer el bien cosas posiblemente muchas de ellas ya se nos dieron pero como no correspondimos no se nos volverán y sin la gracia como decía nada podemos hacer y ella requiere o exige nuestra cooperación sin nosotros no puede hacer nada la gracia y cuando juntamos su fuerza y nuestra disposición se logra en aquel que nos conforta nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia con la gracia en aquel del Hijo